Tras las victorias de Atlético San Luis en casa ante Atlas por 2 a 0 que los colocó líder general de la competencia y la goleada de Tigres en casa 5 a 0 a Querétaro que los colocó en segundo lugar de la tabla general, Braavos quedó relegado a la tercera posición por diferencia de dos goles con Tigres y de dos puntos por debajo de Atlético San Luis. Pero ojo, con solo tres puntos por sobre el América que en este lugar es sexto lugar de la tabla y que ha jugado un partido menos, recordando que el sexto es el último lugar que da acceso a la liguilla directa, así que un paso en falso de Braavos y Chivas, Toluca, América, Santos y hasta Monterrey seguramente van a adelantarnos en posiciones, con lo cual será vital conseguir sacar adelante los futuros encuentros tras el parón FIFA, así que sí, Braavos llega a tercer lugar a la jornada 8, una posición histórica para la institución a estas alturas del torneo. Ojalá sigan así. De acuerdo con el Spider Bravo, por primera vez en la historia del FC Juárez, una cantidad tan nutrida de elementos han sido llamados para representar a selecciones nacionales mexicanas con límite de edad. Se trata del Capi Denzel García y Sebastián Pérez Buquet, quienes irán a la selección mexicana sub-20, que tendrá una gira de preparación por Argentina rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, a celebrarse entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de este año. También está el caso de Diego Campillo, que irá a concentrarse con la selección mexicana sub-23, y está el caso de Ian Orozco y Emilio Gael García, convocados con la selección mexicana sub-18. Además de que les vaya bien a todos, lo que espero es que no nos lesionen a nuestros muchachos del primer equipo, ya que serán de mucha utilidad en la reanudación del torneo de cara a buscar una histórica clasificación en la siguiente ronda. En Bravas se tiene ahora mismo la consigna de dejar atrás la caída ante Chivas de Guadalajara de la jornada pasada, y ahora las dirigidas por Oscar Fernández deberán preparar de la mejor manera posible los Juegos Antenecaxa y Puebla, pues Bravas tendrá dos partidos en casa consecutivos por las jornadas 10 y 14, precisamente los días 10 y 14 de septiembre. Ambas jornadas se jugarán antes de que Bravos masculino regrese a la actividad, que será también Antenecaxa pero de visita el día 16 de septiembre. Vital entonces es conseguir par de victorias en el San Benito para el equipo femenil, que podría acercarlas un poquito al menos a puestos de clasificación a la liguilla en el presente torneo de la Liga MX femenil. Informa Zona Brava MX que desde España afirman que el grupo Mountain Star Sports, del cual Alejandra de la Vega es copropietaria, presentará una oferta para comprar al Real Valladolid que acaba de descender a la segunda división de España. Se va a intentar comprar al equipo de Ronaldo Nazario, no ha trascendido el monto por el cual se va a pujar, pero tras que la compra del Granada no cedió, ya que el equipo tenía una deuda que el grupo asentado en el Paso Texas no estuvo dispuesto a pagar para quedarse con el club rojo y blanco, lo cual en lo personal me parece bien, se va a intentar adquirir a este otro equipo, el Real Valladolid. Recordemos que la alianza FACI Mountain Star Sports Group había intentado comprar al Granada, que presuntamente les costaría 85 millones de euros, más los 9.6 que solicitaba la hacienda española, una cantidad total rozando los 95 millones de euros, cantidad que seguramente es bastante mayor que la oferta que va a ser presentada al Real Valladolid, y seguramente estas son suposiciones mías, pero supongo que contendría variables a pagar que seguramente consistirán en un monto extra si el equipo asciende la siguiente temporada, pero bueno veremos cómo avanzan las negociaciones en este sentido. Como curiosidad, Darwin Machís llegó a Braavos procedente del Granada, club que Mountain Star quería comprar, y fue traspasado solo unos meses después al Real Valladolid, club por el que ahora Mountain Star está pujando por comprar. ¿Coincidencia? No creo.